Señores, se viene María de la Genesio Peña, música maestro, ¡vamos! Snowborger. En casa nunca tuvimos mucho, pero a mí siempre me salvó la imaginación. Los domingos a la noche, por ejemplo, mientras mi mamá planchaba los guardapolvos y mi papá escuchaba el partido en la radio, yo me ponía a hacer la tarea, aunque bueno, la tarea siempre me costó porque la concentración nunca fue lo mío. Lo mío siempre fue la fantasía. Tengo el recuerdo de ver a esa mujer rubia, despampanante, que iluminaba todo con su sonrisa. Se llamaba Marilyn Monroe. Le cantaba algo así como... Bueno, sí, ya sé, después de Madonna no quieren escucharme cantar. Pero yo quería ser como ella. Después tenía que volver a la tarea y miraba a mi papá, miraba a mi mamá. Ellos esperaban otra cosa de mí. La única que me bancaba en todas estas mariconadas era mi abuela. Ella decía, y bueno, el chico no salió así, hay que quererlo igual. Tal vez el día de mañana se convierte en un gazaya del mundo del espectáculo. Uno de estos que hacen personajes. Y con mi amigo Fer hacíamos personajes. Él era María José. Y yo, Mariana. Un beso en la mano. ¡Feliz! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cabo, Mariana! ¡Carty! ¡Ladstar, Roscoe! ¡Talk to me, Harry Thedler, tell me all about it! ¡Cos más con los lances, más con los más rápidos! ¡Ladstar, Roscoe! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Señores! ¡Aplaude todo el jurado! ¡A Mariana Gerecio Peña, Rodrigo Jara! ¡Muy bien, Mariana! ¡Muy bien, señoras y señores!